Hablones... pero si la tienes ahí te he dicho a ver pues te vas a preocupar ahí solamente te he... Vencido dice que tú tienes una normal que no sabe cómo es a ver y en el parque de la size y en el parque de niños le dieron la calle y en el parque de niños le dieron la calle y le dieron la calle y le dieron dinero por aquí sabemos que los cuartiles son 10 y 20 vamos a ver los cuartiles son los que corresponden a las medidas de 0,25 y 0,75 el 25% está aquí debajo y el 75% está aquí debajo entonces tú te coges, tipifica y dice el número 10 menos la media partido de la definición típica que no la sé y ahora tiene que buscar 0,25 el 0,25 no lo puede buscar, tiene que buscar 0,75 pero si te das cuenta júscame el 0,75 la tabla ¿esta? se busca el 0,75 este y este son iguales y este y este son iguales y este y este son iguales y ahora tienes que ver que esto es simétrico es decir, si esto vale 0,68 esto tiene que valer 1 menos 0,68 que es 0,32 y le queda este sistema lo despeja y ya jala agüí para sacarlo a tu espalda, ¿verdad? pues ya no está pues el último me lo ha puesto otra vez no me he puesto todo pero yo lo he buscado, me he puesto lo he buscado en el tenista para eso vale es imposible adiós esperate que veas que me integra esto ahora me dame una integra esto ¿te lo pongo? no el negro te iba para abajo ¿hmm? negro ese no era negro ese de gitano no el que pasó a mayor era y tú te fijas en toda la gente que pasaste y tú te fijas en toda la gente que pasaste 12 23 24 24 24 25